¡Gracias! Que canten los niños que viven en paz De aquellos que sufren dolor Y canten por ellos que no cantarán Porque han apagado su voz Yo canto para que me dejen vivir Yo canto para que sonría mamá Yo canto porque es el cielo a tú Y yo para que no me ensucien el mar Yo canto para los que no tienen paz También para los que respetan la flor Yo canto porque el mundo sea feliz Yo canto porque no escucharé el cañón Que canten los niños que hacen labor Que hagan al mundo en su char Yo canto porque el cielo en el sol Que en ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz Que en ellos que sufren dolor Y canten por ellos que no cantarán Oye a cantarán su voz Yo canto porque sea verde el jardín Y yo para que no me apague en el sol Yo canto por el que no sabe escribir Y yo para que no me apague en el sol Yo canto para que no me apague en el sol Yo canto para que no me apague en el sol Yo canto para que no me apague en el sol Que canten los niños que hacen la flor Que canten los niños que hacen el amor, que aman al mundo a escuchar. Que unan sus otras y lleven el sol, que ellos es a la verdad. Que canten los niños que viven el amor, que ellos que sufren dolor. Que canten por el sol se no cantarán, porque han amado su voz. Bueno, quina cançó, quina cançó més adient, quina cançó més ideal per a plasmar això. Per a agrair als protagonistes autèntics d'estes dates del Nadal, els xiquets. Hem d'agrair no sols als xics d'un beso i una flor, també als xiquets cantors de bici, per havernos dedicat a esta perla que canten los niños. I és que per a esta casa, per a Canal 9 Televisió Valenciana, els xiquets sempre han sigut una prioritat. Prova d'això és que hem tingut i tenim la millor programació infantil. Gràcies.